mira allá teo bueno acá pueden ver que contagiados del espíritu vasco madre hijo hablan en vasco o sea conversa un poco en vasco con tu mami ya ya mira con las hojas que lindo dile que quieres tomar la papa a tu mami en vasco teo a ver cómo sería muy bien es increíble la verdad que nos ha servido de intérprete porque como no entendemos nada o sea de hecho no hablamos francés ninguno de los dos nos fuimos manejando en inglés en lo que incluso hacen alguna actividad no son muchas pero hay uno por hora por lo menos y si querés obtener información se te hace imposible pero gracias al teo gracias al teo que habla en vasco lo hemos podido ver bueno está un poco inquieto así que vamos a hacer una parada les mandamos un abrazo buen camino